Ojalá medio ambiente. La ONU denuncia más de 87 mil toneladas de equipos enviados para proteger al personal médico se han convertido en desechos que contaminan el ambiente y amenazan la salud pública. Quiero que sepas, la bióloga Ángela Guerrero denuncia los megaproyectos empedernales que afectarán las áreas naturales del Parque Nacional Jaragua. Milton Martínez, miembro de la Comisión Ambiental de la UAS, denuncia que el Gabinete del Agua del Gobierno conoce la inviabilidad de la presa Boca de los Ríos en Santiago Rodríguez y la Ejejit continúa construcción. Expertos que asesoran la Comisión Europea en el diseño de la lista de energías verdes rechazaron incluir al gas natural y la energía nuclear y se han mostrado profundamente preocupados por las consecuencias medioambientales que tendría. Investigadores de la Estación Biológica de Doñana La Andrena Ramosa fue detectada en un muestreo entre 2015 y 2021. Usando métodos estadísticos que combinan inteligencia artificial y el superordenador de la Universidad de Púrdue, científicos estimaron que más de 9.000 especies de árboles quedan por descubrir. Científicos plantean, edición del Génoma es una potencial solución para la incapacidad de producir alimento suficiente en un planeta asolado por el cambio climático. Las obsoletas patentes amenazan este potencial y aumentan el poder de multinacionales. Denuncian continua depredación e invasión de áreas verdes del municipio de Sabana Grande de Bollá, justo en la entrada de este pueblo. Ojalá Medio Ambiente celebró el Día Mundial de los Humedales esta semana. El tema de este año fue acción en favor de los humedales para las personas y la naturaleza. Más de Medio Ambiente y otras áreas de tu interés en nuestra web. Visítanos y únete a nuestra comunidad.